¿Qué opinas del primer draft de la NBP en la historia? ¿Algo para ti? ¿Algún comentario para los chavitos que van a empezar a practicar para estar en el draft? Pues nada, nada más que nunca se den por vencido y que le echen muchas ganas día con día, nada más Un saludo a Viva Básquet Un saludo a Viva Básquet El primer 5 es un gran honor, hoy es el primer draft de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, me supongo que debe estar feliz Sí, estoy muy contento, muy alegre y muy emocionado por esta oportunidad que se me está dando Espero dar todo lo que pueda dar en esta nueva temporada, dar más años, aprender mucho de los demás jugadores que ya están en la Liga incorporados y para adelante Dime por favor, tu antecedente del básquetbol, a qué edad empezaste, con qué equipo te estuviste, de dónde naciste, a dónde te fuiste, campeonato Ok, bueno pues yo soy originario de Ciudad Obregón, Sonora, ahí empecé a jugar más o menos en la preparatoria, como a los 15 años, 16 Me integré ahí al equipo de la Universidad de Lidson, ahí en Ciudad Obregón, Sonora También fui convocado y seleccionado para el equipo profesional de ahí del Ciudad Obregón, Trigueros de Obregón, en el 2013 También fui invitado al juego de estrellas como novato El año antepasado y esta temporada pasada también estuve con el equipo de Ciudad Obregón, pero ahora con el nombre de Halcones, nueva franquicia Este año quedamos campeones del CIVACOPA y ahora pues aquí estoy buscando una nueva oportunidad Muchísimas gracias, muchísimas felicidades Gracias, gracias Esto es algo impresionante para mí y espero que también para nosotros Sí, igual también, nos vemos, muchas gracias ¿Qué se siente, cuéntanos qué se siente estar en este primer draft de la historia del LNBP? Muy agradecido por estar en el primer draft de la historia Orgulloso de mí mismo por poder llegar hasta aquí, estar entre los 24 Hacer el quinto pick es un orgullo para mí, la verdad ¿Qué opinas de tu equipo nuevo, Santos? Excelente, excelente, una gran plantilla, una gran organización La ciudad muy bonita también Y pues esperemos que nos vaya bien ¿Algún consejo para las nuevas generaciones con esto del draft y todo este tema nuevo del LNBP? Que le echen ganas, la verdad Ahorita están las oportunidades muy altas Si tienes un sueño siempre síguelo Alcánzalo y siempre lucha por todo Cuéntanos algo de ti Tu historia, cuánto mides Bueno, yo soy de Bahía de Banderas, Nayarit Ahí estuve en la preparatoria En la universidad estuve en el TEC de Monterrey, Campus León Pues empecé a jugar desde chico, desde la secundaria Siempre decía, no, yo quiero ser jugador profesional Y voy a llegar a hacerlo y pues aquí estamos Muchas felicidades Gracias Tres selecciones en cualquier draft del mundo se es Pero más en uno que empieza Que es el primero, la primera vez que se hace el draft en la Liga Mexicana ¿Cómo te sientes? Pues como dices tú, es el primero Por lo tanto hay muchísima emoción de mi parte Pero pues contento, ¿no? Contento de que se pueda llevar a cabo este evento Y agradecido más que nada con la Liga por esta oportunidad Bueno, pues comencé a los ocho años, más o menos Desde ahí tengo jugando selecciones estatales, nacionales Con Baja California, soy en Senado Baja California Estuve en selecciones estatales toda la vida En selecciones nacionales juveniles, universitaria hace dos años Y bueno, últimamente estuve cinco años en la Universidad de las Américas Puebla Me tocó ganar dos campeonatos ahí Y bueno, pues ahora esto ¿Cómo estás usando la estatura, peso, tu edad? Naciste, acaba de decir, para California Sí, soy bueno, este, soy en Senado, California Mido 1.93, peso 87 kilos Y juego de alero Muchísimas gracias No, usted Muchísimas felicidades Gracias, gracias ¿Qué opinas de este primer draft de la LNBP? Bueno, yo creo que este primer draft fue algo sumamente grande O el que la Liga haya hecho esto para todos aquellos que alguna vez Pues tuvimos dificultades o queremos superarnos Creo que es una gran oportunidad, una gran puerta para poder salir adelante y superarnos día con día ¿Qué opinas de tu nuevo equipo? Es un equipo que ha logrado mucho en tan poco tiempo que llevo en la Liga Tengo algunos conocidos ahí Y estoy muy contento Pachuca es un lugar donde yo estudié en el TEC de Monterrey, en el Campus Hidalgo Entonces, como que ir de nuevo es como que recordar viejos tiempos Y sobre todo ahora ir a un equipo profesional es un sueño hecho realidad Háblanos un poquito de tu historia, cuánto mides de ti Bueno, mi nombre completo es Víctor Fernando Doyen Herrera, nací en Tepic, Nayarit, mido 1.95 Pues toda la vida he jugado a básquetbol, es un deporte que ha estado en mi familia Desde que yo era chico, desde que nací, es algo con el que me crecí Y pues ha sido un camino muy largo, personalmente ha sido muy difícil para mí Llegar aquí ahora es algo, no sé, es algo increíble En la universidad, pues tuve muy buenos momentos Pero desafortunadamente tuve una situación con el entrenador Con algunas cosas que pasaron ahí y me quitó muchos minutos, me quitó muchas ganas de jugar Perdí un poco el amor por el juego, por tanto que sufrí Pero ahora el estar aquí, ahora, tanto que trabajé, es algo que ha volvido mucho la pena ¿Algún consejo aquí para las nuevas generaciones? Yo creo que nada de esto sería posible, sin la ayuda de Dios Y sobre todo para aquellos que creen que no son lo suficientemente buenos Que creen que no están listos Solamente es cuestión de dedicar el tiempo, ¿no? Tú puedes lograr lo que tú quieras lograr si dedicas el tiempo, el esfuerzo Sobre todo si tienes fe, sacrificio y sobre todo si pones tu confianza en Dios Trabajas día con día A veces hay que ser un poco antisocial, aunque te digan que eres raro Aunque te digan que no convives, hay que ser un poco antisocial Hay que saltarse de esas fiestas, esos convivios y trabajar y trabajar Y eso te va a ayudar mucho No, nada más, saludos a mi familia, agradecerles a todos, a mis seres queridos, a mis amigos De mi lugar de origen Agradecerles por todo su apoyo, los quiero mucho y espero verlos pronto Estoy listo de trabajo, listo de jugar, listo de reunirme, listo de mis teammates, meet The coaching staff and just ready to be a part of a great organization their first year So I'm just ready to bring what I can bring on my end and control what I can control Please, tell us about your background in class Background, I went to my first two years of college, I'm from California First two years of college, I went to Antelope Valley, it's a junior college in California My junior year, I went to Lamar University, it's a division one in Texas, Beaumont, Texas Yeah, Beaumont, Texas And then my last year, I transferred to the University of Tampa in Florida So, yeah Two championships? I had two conference championships at my junior college Any Lamar? No, no, sir So, you had a hard time in Lamar I know that Lamar used to be always the player Yeah, they were a good program, it's a good program I love, you know, the coach, they got me better They got me mentally and physically stronger And, yeah, it was a good time there, I enjoyed my time So, no championships, but personal growth Yes, for sure, for sure, a lot of personal growth Mentally and physically, for sure Thank you very much Thank you I appreciate you, thank you for the opportunity Thank you, thank you Thanks, sir Thank you, thank you, thank you Thanks, sir Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you, thank you Gracias.